Visitamos la propiedad de Rolando Fresque, un vecino de nuestra localidad que desde hace mucho tiempo padece esta situación toda vez que llueve intensamente en Monte Carlo, porque su propiedad se inunda, principalmente el taller donde desarrolla su actividad. A pesar de que el agua con el tiempo se escurre, queda muy húmedo el sector y se torna peligroso. Rolando Fresque nos indicó que necesita una solución. La verdad que es preocupante y aparte de eso ya viene hace muchos años y no tenemos respuesta de parte de la municipalidad. Pasaron varios gobiernos y nos dicen que nos van a solucionar el problema y nadie soluciona nada. Siempre estamos igual o estamos peor porque cada vez que llueve es un drama. ¿En el caso de ustedes le entró agua adentro del taller? Sí, la última lluvia de estos días pasados hizo desastre nuevamente. Aparte por ahí es un peligro con el tema de la corriente, por ahí puede quedar pegado a alguien. Un accidente puede pasar. ¿Vemos que habías hecho algunas modificaciones en el lugar? Hicimos con las piedras que quedaron ahí, que hicieron la mejora en la calle, en la avenida, y trajimos con carretilla, hicimos una mejora, que algo mejoró, pero igual el agua pasa todo por arriba porque viene mucha agua acá. Mucha tierra, humedad, y es un peligro trabajar. Nosotros trabajamos todo el día con corriente y todo eso, y es un peligro porque por ahí puede quedar pegado a alguien. Es muy complicado, y llamamos, hablamos, y nadie da solución, que no tienen tiempo, que ahora vamos a ir, pero nadie viene. Sí, tenemos al vecino de cada lado, Bartolomé Morínigo, y la señora un poquito más abajo también, que le entró también agua hasta la casa, todo un desastre. Ya llegó a un punto ya que no da más, tiene que haber una solución porque no se puede más. Lo que queda en el piso por ahí, la mala suerte, por ahí a veces nos olvidamos levantados, decimos, bueno, no va a llover hoy, dejamos las cosas en el piso, se arruina todo. Y el barro que queda dentro del taller es un desastre, hay que limpiar, lavar, la humedad. Y a veces queda en el piso y eso se arruina todo. Lo que por ahí levantamos se salva, pero a veces queda, o a veces nos olvidamos, no tenemos tiempo y se nos pasa, y lo que queda en el piso, y llueve a la noche o algo, o fin de semana, se arruina todo.